Hola a todos, ¿cómo están? Se viene un jueves con aumento de temperaturas para todo el centro y norte del país. Mientras tanto, en la Patagonia descenderán debido a que avanza un frontal frío y también se espera tiempo inestable en zona cordillera. Además, en San Luis y la provincia de Córdoba, al oeste, las llugas estarán llegando durante la segunda parte del día. También las temperaturas aumentan. Se espera mínima de 9 grados en Traslasierras, también 14 y 15 al norte y sur y 16 para San Francisco y alrededores. Las máximas nos anticipan que será una tarde bastante cálida, con máximas de 28, 29 y hasta 30 grados. El viento estará soplando desde el sector norte con intensidad moderada. Y para más información te voy a invitar a que ingreses a infoclima.com y también nos sigas en todas nuestras redes sociales. Gracias, hasta la próxima.